Calurosa mañana la de hoy 20 de enero en San Carlos, Nuevo Guaymas, donde mientras un grupo de ciudadanos norteamericanos se dirigían a realizar actividades de pesca deportiva, otros se concentraron en diversos comercios de la localidad a presenciar la toma de posesión de su cargo como presidente 44 de los Estados Unidos de Norteamérica de Barack Hussein Obama. Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el también senador John Roberts, Barack Obama juró solemnemente desempeñar fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos con la mejor de sus habilidades para preservar, proteger y defender la Constitución. Para el juramento, el primer presidente de origen afroamericano utilizó la misma Biblia que usara Abraham Lincoln al tiempo que en San Carlos se podían ver rostros de asombro, alegría y desconcierto entre los norteamericanos que presenciaban el evento. Uno de ellos, Tommy Green, radicado en San Carlos, Nuevo Guaymas desde hace algunos años, nos compartía su opinión sobre este día histórico para su nación. Según la BBC de Londres, Obama es aceptado por el 74% de los mexicanos. Al evento, asistieron personalidades como Magic Johnson y Mohamed Ali, entre otros distinguidos artistas, deportistas y políticos. Mientras el expresidente Bush se dirigía a su residencia en Texas, casi en punto de las tres de la tarde inició el desfile presidencial como una de las últimas actividades del día de Barack Hussein Obama. Para Noticias Telemax, Alexis Sánchez, Guaymas TV.